Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estás? Yo soy Persi Feriando con... Vamos a resaltar a Julián Álvarez y su norteña banda a donde quiera que vaya. ¿Julián? ¿Julián? Claro, claro. ¿Julián? 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 ¿Va una foto contigo? Yo te admiro, yo te admiro, yo te admiro. ¿Cómo se llama? ¿A dónde quiera que vaya? ¿A dónde quiera que vaya? Yo provoqué con mi actitud en ti ese morbón Me voy de aquí, pero me llevo la esclavidad De no tocar, solo admirar a una belleza Pero el consejo que me diste se va conmigo Con él te voy a recordar Agradecido Oye, que ha chorado, que ha chorado esa matita Aprete un botón y se abre la cortina, que como es Vas a estar en el espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque con deseo Le sabré decir que no Y a donde quiera que vaya O sea, es como que ese comentario le afectó, ¿no? Al parecer, ¿no? Yo voy a estar eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es mi gran amor A quien hoy está conmigo La canción es bonita, pero la temática un poquito Como que siento que le faltó algo a la temática Articularmente Porque es como que O sea, la recuerda por un comentario que ella le hizo O hay un trafondo quizás en esta canción Que nosotros no sabemos A ver, espérate Puede que haya un trafondo, yo creo que sí Claro, ahí si en el en vivo Estamos en el en vivo Alguien lo dice Sería chévere también Aunque de repente en el video le agregaron eso Y la canción obviamente está hablando en general Pues, ¿no? De a donde quiera que vaya O sea, como que no la olviden ¿No entiendes? Sí, 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 sí Pues estar en un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque con deseo Le sabré decir que no Y a donde quiera que vaya Yo voy a estar eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es mi gran amor A quien hoy está conmigo Ah, con razón, él tenía Él tenía a su novia Ahora entiendo menos O sea, lo que pasa es que es como que Oye, soy un poco confusa Pero, o sea, como que él tenía novia Y la otra por eso le dijo, oye, yo termino Y él, o sea, se da cuenta de lo que pasó Y a pesar de que a donde quiera que vaya Ok, lo que pueden explicarnos que ha sucedido La canción estuvo muy bonita Solamente que el video me confundí un poquito con el principio y el final Con respecto a lo que iba hablando Pero el que me pueda contar bien que sucedió aquí Me lo cuento en los comentarios Bueno, cosa confusa dije por ahí, yo no sé Pero para los que entienden, entienden, tú sabes Bueno, es un poco complicada la temática del video El tema obviamente se entiende Mira, dice La frase inicial le hace hacer conciencia De que él tiene una esposa y la chava la enviraba Más no quería tener algo con él ¿Entiendes? Claro, claro Eso es lo que yo también quería decir Pero lo dije mal Claro, pero él lo dijo mejor Así que nada Estaba bonita la verdad que sí Te hizo pensar esa rola ¿Qué te hizo pensar? La rola de lo que trata el video y todo Ah, ya, está bien Así que nada, seguimos en vivo pendiente gente